A través de talleres, seminarios, diálogos y congresos, académicos y funcionarios de la universidad participaron en una nueva versión de la Academia de Verano, instancia donde se reforzaron temas de autoavaluación, investigación, vinculación con el medio, carrera académica y sello institucional. Este año la programación consideró la exposición de referentes internacionales, nacionales y regionales, entre ellos el doctor Gianluca Lipluma, profesor de ingeniería química y ambiental en Longbrook University de Reino Unido, quien expuso sobre preparación y envío de un manuscrito a una revista de alto impacto. También se hizo presente la doctora Adriana Mera de la Universidad de La Serena, quien repasó estrategias para la acreditación de un doctorado temático. La propiedad intelectual e innovación de las ciencias del deporte también fueron abordadas en el seminario organizado por la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Casa de Estudios. En este evento expuso al director de la Federación de Rugby de Chile, Felipe Burgos, Gloria Bravo, encargada de INAPI Bio Bio, y el doctor David Ulloa, jefe del Departamento de Ciencias del Deporte, entre otros. También destacó el conversatorio El Chile y la Ciencia que Queremos, que lideró la doctora Paulina Asman, Ceremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro Sur. En tanto, la conferencia de clausura de esta última academia estuvo a cargo del investigador, docente y exministro chileno, José Joaquín Brunner, quien se refirió a la gobernanza de la educación superior chilena, trayectoria y perspectiva. ¡Gracias!